No tengas miedo, no, 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 a lo incierto, no, no, no Cuestiona no hay verdad aquí No pierdas tiempo, no, 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 en el silencio, no, no, no Y en el vacío que hay en ti Abre tu camino, encuentra tu destino lejos Enciendes tu vuelo a la oscuridad Abre tu camino, encuentra tu destino lejos Enciendes tu vuelo a la oscuridad No sé de mí Nada es eterno, no, no, no Ningún desierto, no, no, no Todo en la vida tiene un fin Nada es perfecto, no, no, no Todo incorrecto, no, no, no Buscar la esencia de existir Abre tu camino, encuentra tu destino lejos Enciendes tu vuelo a la oscuridad Abre tu camino, encuentra tu destino lejos Enciendes tu vuelo a la oscuridad No, 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 no Lo, 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 lo... No, tú, lo, 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 lo key Lo, 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 lo Gracias por ver el video.